Gracias por continuar con Acción Oklahoma. Nos vamos con Shirley Rivera y las condiciones climáticas en Oklahoma. Las mínimas en Huatonga, 41. En Tulsa, 46. Miami, 48. En Armour, 41. Y en Chicago, 43. Los 43 grados, las mínimas. Pasamos a ver para el resto del país. Las Vegas, 82. Denver, 39. Chicago, 57. Washington, 61. Dallas, 48. Y en Phoenix, los 57 grados, las mínimas. Pasamos a ver el pronóstico extendido para Oklahoma City. Mire usted, mañana viernes es bastante soleado, los 72 grados. Sábado, 77. Domingo, 80. Y lunes, parcialmente nublado en los 82 grados. Pero se mantiene bastante soleado este fin de semana, así que no hay por qué preocuparnos. Pasamos a ver el pronóstico para Tulsa. Mañana viernes, parcialmente nublado en los 69. Sábado, 78. Domingo, 82. Y lunes, 85. También se mantiene bastante soleado este fin de semana, así que podemos planificar bastantes actividades en el exterior. Bueno, mis amigos, esto fue todo de mi parte. Ahora, Carlos, regreso contigo. Bueno, gracias, Shirley. Nos vamos ahora con Duvaldo Marrano.